Vamos a empezar, de todas formas. Susana Griso, hoy Rocío Monasterio ha estado en espejo público a una de esas entrevistas que hace Susana Griso tan imparciales. ¿Y qué pasa? Pues que le ha sacado el tema de los menas, ¿vale? Entonces, vamos a ver un trocito de cómo se ha portado la señora Ayuso, o sea, la señora Ayuso, la señora Susana Griso. Una persona que se define como católica prácticamente hable de manadas de menas. Entonces, les tratan ustedes como animales y son chavales que están en un limbo legal que no pueden trabajar porque... Mira, a la que trataron como... A la que trataron... Son chavales que están en un limbo legal que no pueden trabajar, dice Susana. Trataron como un animal, fue a la chica... Trataron como un animal, fue a la niña de 16 años que podía ser... Cometer un mena, podía ser su hija. Mirad, estos son los chavales que dice Susana Griso, ¿vale? La manada del Parque del Oeste. Menas, ocupas, homicidas y delincuentes con 36 detenciones. Los testigos indicaron que el grupo se dedicaba a rodear en círculo a chicas para abusar de ellas en esta zona verde de Moncloa. Chavales que no pueden trabajar, según Susana Griso. La Policía Nacional detuvo, vaya, es de pago. Detuvo el pasado 4 de abril a 13 jóvenes, de 4 de ellos menores, acusados de abusar sexualmente de una chica de 16 años en el Parque del Oeste, en el barrio de Moncloa. También está imputado por robar el teléfono móvil a la víctima. Bueno, pues estos son chavales que no pueden trabajar, según Susana Griso, ¿vale? Pero hablar de manadas de menas me horroriza. Ah, mira, que lo horroriza. A Susana Griso le horroriza que se hable de manadas de menas. O sea, se hable que manadas de menas... Porque es que al decir la palabra manada, se les trata como animales. Entonces, Susana Griso con mucha... No le daba cosa llamar a manadas a otras personas, ¿no? La reflexión de Susana Griso que indigna al abogado de la manada. La presentadora de Espejo Público, Susana Griso, ha entrevistado este viernes a Jesús Pérez, abogado de Guardia Civil, de la manada. Después, ¿os acordáis todas las veces que se llamaba la manada a los de la manada de Pamplona? Susana Griso la primera, Susana Griso, era todos los días la manada, la manada. Se puede decir manada siempre que los agresores sean españoles y si son militares y policías, muchísimo mejor. Se puede hablar de manada. Pero, ¿qué pasa si llamas manada a un grupo de ecoturistas que agreden a una chica? Pues que entonces lo estás tratando como animales. Entonces, claro, a Susana le horroriza que se hable de manada refiriéndose a los ecoturistas. El mundo piensa que no le va a pasar, hasta que las madres un día se dan cuenta que su hija es la que estaba pasando por el Parque del Oeste. Y a esa niña sí que la trataron como un animal, porque la rodearon entre trece, la acosaron y salió de milagro. ¿Por qué no nos planteamos por qué los que ustedes llaman menas, que ya el acrónimo me da rabia, porque les deberíamos llamar extutelados? Ah, que a Susana también le da rabia que le llamen menas. A ella no se le puede llamar menas. Extutelados hay que llamarla. Sin embargo, tú, rubia de bote, le puedes llamar la manada a un grupo de agresores españoles. Ahí está bien llamarles la manada. Pero un grupo de agresores extranjeros te da rabia que se le llamen menas. O sea, ya no solo te da rabia que se le llamen manada, es que también te da rabia que se le llamen menas. Es increíble lo de Susana. Yo creo que tienen que tener algún familiar político en mena o algo, porque no es normal la defensa a ultranza que hace esta mujer de los ecoturistas. Pobrecitos, pobrecitos, que vienen aquí y no pueden trabajar, ni pueden estudiar, y no tienen papeles, pobrecitos. No tienen que hacer nada. Claro, porque hay políticos irresponsables que hacen el efecto llamada para que las familias manden aquí a esos menas para que su futuro sea estar debajo de un puente de la M30. Les engañan. ¿Sabe cuánto pagamos en la Comunidad de Madrid por cada mena? 4.700 euros al mes. Rocío Monasterio le dice el dato de lo que nos cuesta cada mena en Madrid. Y Susana Gris se pone a mirar unos papeles, que seguramente serán unos folios en blanco, y dice, no sé de dónde saca usted esos datos, porque yo los datos que tengo aquí no... Pues veréis el zasca que le mete Rocío Monasterio. ...intentando rastrear y le aseguro que no lo he escrito en el sitio. ¿Por dónde quieren empezar? En cualquier caso es una inversión que podríamos recuperar porque este país es de 50 millones de euros. Si luego les diésemos una... No la deja hablar, no la deja... Si os fijáis, no la deja hablar. Estar sacando los datos oficiales de la Junta de Gobierno, y Susana, como sabe que ha metido la pata porque no tiene ni puta idea, no la deja hablar. O sea, que seguimos. ¿Quiere que siga? Vamos a ver, siguiente Consejo de Gobierno. Pero más argumentos a mi favor, señora Monasterio. Dice, más a mi favor, pero se están mintiendo, tía. Si se ha hecho esa inversión, que usted dice, luego las dejamos en la calle. Si hacemos esa inversión, luego las dejamos en la calle. No, no, si no se las deja en la calle. El problema es que le estamos pagando la cama, la comida y todo, para que salgan de los centros a delinquir. Increíble. Increíble. Increíble lo de Susana. Que bueno, que no es la primera vez que lo hace. Os voy a enseñar otro vídeo. ...plicado por Santiago Bascal, presidente de Vox, a colación de este suceso que les estamos contando. Detenidos. 14 magrebíes, ocupas y consarna, por agresión sexual y apuñalamiento. Hay que expulsarlos y exigir responsabilidades a los que los han traído y a los que les siguen llamando. Para Colau y Carmena, estos canallas son los mejores. Susana, como comprenderás, este tipo de tweets no están ayudando. Mira, 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 ya está Susana. Ya está Susana. Mira, le he echado... Le he echado un humo en las orejas porque está... Se están metiendo con mis niños. Se están metiendo con mis niños. Tranquilo en Santa Coloma y en toda Cataluña. Bueno, es tremendo, ¿eh? La autorización política en este caso. Recuerda lo de Salvini. Cuando hubo una agresión también sexual en Roma, ya saben que una chica, bueno, pues fue agredida sexualmente, torturada durante horas y finalmente la mataron. Y salió Salvini en defensa de esta chica y se presentó en el barrio para hacer un uso político de esto, parecido a lo que está haciendo Vox. Igual de pornográfico. Igual de pornográfico. Ojo, ojo. O sea, que decir, decir que... A ver, ¿qué es lo que hicieron exactamente? ¿Gasaltaron? Detenidos por agresión sexual y apuñalamiento. O sea, que 14 magrebíes... Últimamente estoy hablando de unos temas que esto no lo voy a poder subir a YouTube, pero bueno. 14 magrebíes agreden sexualmente y apuñalan, encima con Sarna, los 14 magrebíes. Y según Susana Griso, decir eso es un ataque pornográfico. Es que, ¿qué tiene en la cabeza esta señora? De verdad, ¿eh? ¿Qué coño tiene en la cabeza Susana Griso? Yo es que flipo. Mira, yo... Yo estoy acostumbrado ya a la manipulación, ¿no? De las televisiones. Ya sabéis que yo hablo mucho de la manipulación de la tele, etcétera. Pero es que lo que hace... Lo que hace Susana Griso y... Ya lo tengo jodido para subirlo a YouTube, pero lo voy a subir yo creo, ¿eh? Voy a tapar así palabras y lo voy a subir. Lo que hace Susana Griso y Espejo Público... Yo las mayores manipulaciones que he visto en mi vida en televisión las he visto en Espejo Público y en Atrás Media en general. Pero sobre todo por parte de Susana Griso y Espejo Público. Son mentiras tras mentiras. Como la de... No sé si hemos visto aquí la persecución esta que hicieron de la gente sin mascarilla por las playas. Bueno, pues resulta que Espejo Público se dedicó un día... Cuando pusieron la norma esta de ir con la mascarilla por la calle. Se dedicó un día a ir persiguiendo a gente por la calle sin mascarilla, ¿no? Entonces se encontró una reportera a un señor completamente solo. O sea, nunca jamás he visto yo en mi vida a nadie más solo que a ese señor que estaba en la playa con su perro tranquilamente viéndole atardecer. Y vino una reportera de Espejo Público... Público, perdón. Podríamos llamarla así, ¿no? Espejo Público. A tocar los cojones, básicamente. Era un extranjero. Y bueno, esto es lo que ocurrió. Ya, si os parece, vamos a intentar acercarnos, vamos a comprobar si lleva o no el tapabocas. Buenos días. ¿Hablas español? Por favor, inglés es español. ¿Inglés? ¿No llevas mascarilla? ¿Sabes que tendrías que llevar face mask? ¿En inglés? ¿Es posible? Face mask. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el face mask? ¿Qué pienso? No me gusta, pero entiendo por qué es necesario. Nos está comentando que él no lleva la mascarilla porque considera que no es necesario llevar el tapabocas cuando está aquí en la playa y cuando hay distancia de seguridad. Y en estos momentos tampoco hay mucha gente aquí en la playa de la Barceloneta. Porque no le gusta, ha dicho. Por favor, denle ya el first a este reporte. Y a la otra igual, a la que estaba en plató igual. Madre mía, ¿sabes? Lo que dice este señor, que estaba tranquilamente, sin tocar nadie lo cojón en la playa, dice básicamente que no le gusta la mascarilla, pero que cree que es necesaria para parar la epidemia y tal, pero que en estos momentos que él se encuentra solo, pues que no la ve necesaria ponérsela. Pero que la ve necesaria para parar el virus y la epidemia. Pues de eso la reportera ha sacado que no la ve necesaria y la otra ha dicho que no le gusta. Con todos sus cojones. Yo por eso, en estos casos, yo veo correcto el azuzar a un perro. Es decir, tú estás tranquilamente en la playa, viene una reportera a tocarte los cojones, azuza a tu perro. ¿Para qué tienes a un perro ahí? Coño, azúzaselo a la reportera, verá que pronto se va.